Vaya, miren, esta es la mejor parte de estos cifres que son fáciles de remover y es reusable. Solo hay que comprar las otras partes para poderlo pegar. Yo las guardo por si algún día necesito en una emergencia. Soy Hacela Saben, girl painter, girl power, never give up. No, 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 no. No, 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 no Gracias.